En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por vuestra infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepulcado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enalteza a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a favor de Abraham y su descendencia, por siempre. Amén. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a favor de Abraham y su descendencia, por siempre. Amén. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilio a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a favor de Abraham y su descendencia, por siempre. Amén. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a favor de Abraham y su descendencia, por siempre. Amén. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Por el poder de las preciosísimas lágrimas de la Santísima Virgen María, al pie de la Santa Cruz, sáranos y límpianos, Señor. Dios te salve, Rey mi Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los cisterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa. Oh dulce y siempre, Virgen María, juega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.